¿Qué debe de incluir su carta de perdón? Recuerden de ser extremadamente detallados, explicar cada sufrimiento extremo que tengan, también ser claros y concisos en su carta, porque deben de usted convencer al oficial de inmigración que usted debe de permanecer en Estados Unidos o debe estar cerca en Estados Unidos con su pariente calificado. Así que esta carta es clave, es lo principal que tiene que tener su perdón. Así que les recomiendo, después si no saben cómo redactar estas cartas, pues hagan su investigación y pues si quieren ayuda con su perdón, llámenos a nosotros porque nosotros mismos ayudamos con su carta y usted no tiene que escribir nada.